Las banquetas de la calle avenida 5 y 34 de la colonia Colinas del Sur prácticamente han desaparecido ante el desproporcionado crecimiento de la maleza que las ha ocultado y como no hay quien les dé el mantenimiento adecuado, los transeúntes tienen que bajarse al arroyo de la calle para proseguir su camino, pero el mayor problema que tienen los vecinos de esta colonia del sur de la ciudad por el rumbo de la calzada Antonio Cárdenas es que la proliferación de fauna nociva no se ha hecho esperar, pues ratas, culebras, viborillas y demás insectos y animales rasteros se han multiplicado pues tienen el área propicia para ello, así mismo se ha visto que además del crecimiento del césped, los mismos vecinos aprovechan para tirar toda clase de basura como así se puede apreciar en las imágenes que les presentamos, por lo que se requiere que autoridades y vecinos se coordinen para llevar a cabo una actividad de limpieza y así poder caminar libremente por las banquetas del sector sin peligro alguno tal y como debe de ser. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.